...de 7 mil dólares en efectivo y varios equipos de oficina fueron sustraídos en una oficina de digitación en el norte de Guayaquil. Los delincuentes recibían instrucciones por teléfono. Continúan las investigaciones del asesinato de un joven en la 27 y Cuenca, suroeste de Guayaquil. La policía cree que el crimen estaría relacionado a un tema sentimental. Ex fiscal Galo Chiriboga fue retenido en el aeropuerto de Tababela, en Quito. Posteriormente fue trasladado a la fiscalía para rendir su versión. Defensa del ex ministro Carlos Pareja Gianuccelli presentó pedido oficial de colaboración eficaz ante la fiscalía. Pareja tendría vasta información sobre el caso Petroecuador. Su audiencia se postergó para el viernes. En lo internacional, presidente Nicolás Maduro ordenó ejercicios militares tras la amenaza de Donald Trump, quien no descarta una intervención en Venezuela. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Más de 7 mil dólares en efectivo y varios equipos fueron sustraídos en una oficina de digitación situada en la cooperativa de Limonal al norte de Guayaquil. Según los testigos, los delincuentes conocían la ubicación de cada cosa y recibían instrucciones por teléfono. Ingresaron con toda la confianza del mundo. Eran cuatro, abrieron la puerta y de inmediato sacaron sus armas de fuego para someter al personal que laboraba en el sitio. Era una araboja cuando casi no hay nadie. Ellos entraron rápido a la fuerza y me enseñaron un arma. Me dijeron que me quede tranquilo, que no me pasaba nada, pero que entre. Todo se produjo la tarde del viernes. Los implicados subieron hasta las oficinas donde revisaron cada rincón en busca de dinero y objetos de valor. Se me llevaron todo lo que tenía en los bolsillos, cerca de 6 mil dólares. Entraron a la oficina del supervisor y también a él le pudieron sustraer 1.450 dólares que tenía de un cobro que había hecho. Eso matieron también a las chicas, son siete chicas que digitan. Ellos procedieron a llevarse las lácteos, quitarle los teléfonos a las chicas, buscaban dinero. Cuando gritaron, dijeron que era un asalto y nadie reaccionó porque no hubo tiempo. Y nos fuimos a sacar las manos de las computadoras y en ese momento comenzaron a revisar todos los cajones. Quienes presenciaron la acción aseguran que los antisociales ya conocían los movimientos al interior de la oficina. Sabían la ubicación de cada cosa y hasta recibían indicaciones mediante llamada telefónica. Hacían un llamado por teléfono diciendo, oye aquí no hay plata, oye que en el cajón está vacío. O sea, como que alguien nos había direccionado para el robo. Era la veredad posible, demoraron 3, 4 minutos y salieron corriendo en 3 motos que andaban. La empresa digitadora presta sus servicios a una entidad pública. Ahora, el personal labora con la desconfianza de que en cualquier momento pueda repetirse una historia similar. Teníamos miedo a que nos dispare porque estaba muy nervioso, como enterado, no sé, drogaba. En cuanto a equipo fue 5 lácteos, 7 teléfonos celulares, alta tecnología. Informó José Morales. El exfiscal general del estado, Galo Chiriboga, fue retenido la mañana de este lunes para investigaciones. La medida buscaba garantizar que acuda a la fiscalía a rendir su versión en caso de corrupción denunciado en su contra por Carlos Pareja Januseli. La información surgió cerca de las 10 de la mañana. El exfiscal Galo Chiriboga había sido retenido por la policía en el aeropuerto de Quito. Según la fiscalía, esta decisión se había tomado con fines investigativos y así lo ratificaba el ministro del Interior, César Navas. Una orden fue recibida para que el ciudadano que usted menciona sea retenido, no está detenido, está retenido, para que continúe con una diligencia judicial el día de hoy. Él tenía pasajes, creo que iba para Colombia, es lo que tenemos la información. Aunque mediante mensajes de texto, el exfiscal aseguraba que no pretendía abandonar el país, sino más bien había acudido a despedir a una de sus hijas en el aeropuerto. La retención, como fue calificada por la fiscalía, se da en medio de las investigaciones que se realizan a los casos de corrupción denunciadas por Carlos Pareja Januseli, quien nombró al exfiscal en uno de sus videos. La audiencia para recibir la versión del exfiscal arrancó a las 15 horas y terminó cerca de las 6 de la tarde. A su salida, el exfiscal aseguraba que nada tiene que ver con estos casos de corrupción que se han denunciado. Chiriboga estaba molesto ante la información que se había difundido. En torno a que él quería salir del país. El comandante general de la policía engañó a la fiscalía general del estado, sosteniendo que yo viajaba el día de hoy. Yo no viajaba el día de hoy, porque yo estuve el día viernes, sábado y domingo en Loja en un compromiso social, y ahí vi la llegada del señor Capaya. Y decidí cancelar el vuelo porque sabía que no podía irme. Y le he entregado toda la información al fiscal general sobre este hecho. Pero lo que se ha hecho hoy es un acto de absoluta injusticia con una persona como un exfiscal general del estado que no tiene rabo de paja. Que acudirá cuantas veces sean necesarias al llamado de los fiscales, que está presto para entregar toda la información que posee. Aquí está una notificación al correo electrónico que señalé cuando hice la primera versión, en donde se me notifica a las 22 y 32 minutos del día domingo para que venga yo a esta diligencia. No era más fácil, no era más solidario llamar y decir fiscal, oye mañana necesitamos la ampliación de tu versión. Yo venía con el mayor gusto, como vine desde esta mañana. Creo que este show realmente tiene un responsable. ¿Quién es el doctor? El comandante general de la policía. ¿Y qué espera? Que este caso sea esclarecido. Se ha quedado evidenciado hoy ante el fiscal todas las mentiras que nuevamente el señor Pareja ha reiterado. Y se lo he demostrado con documentos. Él ratifica que nunca quiso abandonar el país y permanecerá en el Ecuador para dar la cara. Yo no soy capalla para salir volando. No soy el contralor Poli. No soy Pedro Delgado. Por favor. ¿Se siente perseguido, doctor? No me siento perseguido, me siento maltratado, que es otra cosa. Y no merezco ser tratado de esa manera. Informo Javier Gallo. La defensa del ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Gianuzeli, presentó de manera oficial el pedido para colaboración eficaz ante la fiscalía. Se anuncia que el ex funcionario tendría vasta información que podría contribuir a esclarecer el entramado de corrupción dentro de Petroecuador. Carlos Pareja llegó a la fiscalía antes de las ocho de la mañana. Había sido convocado para que rindiera su versión en uno de los cuatro procesos que tiene pendientes. A su ingreso, Capaya evitó dar declaraciones. Una hora más tarde se conocía que la diligencia había quedado pospuesta hasta el próximo día viernes. Es que la nueva defensa de Carlos Pareja había alegado el poco tiempo que tenían para revisar el caso. Pero a su salida, el abogado de Pareja anunciaba que se ha presentado de manera formal el pedido para colaboración eficaz. Y está siendo analizada para ser ejecutada en forma efectiva para que rinda los defectos consiguientes que establece el Código Orgánico Integral Penal. ¿En qué? Vamos a hacer una cooperación general de todo lo que conoce el ingeniero Pareja. ¿Qué pareja posee vasta documentación que puede contribuir a esclarecer este entramado de corrupción dentro de Petroecuador? Esperamos tener los beneficios que establece el artículo 491, 492 y 493 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuáles son esos? Que pueden estar establecidos en reducciones de penas significantes. Si la información que nosotros confirmamos y presentamos sirve para que la Fiscalía General del Estado ejerza su trabajo en forma efectiva. Pero el Fiscal General advierte que para dar el paso a la cooperación eficaz, la información que entregue Pareja deberá ser corroborada. El acuerdo se podría firmar el mismo día de hoy si fuera el caso. El problema no está en firmar el acuerdo, el problema está en que de acuerdo con la ley se tiene que verificar y corroborar lo que el señor dice. Que la Fiscalía analizará el pedido a profundidad y que solo después de conocer qué tipo de información va a ser entregada, podrá dar una respuesta. Que la cooperación no es solo la entrega de información, es además la entrega de información con elementos que puedan ser verificables, corroborables y que sean verídicos. El fiscal asegura que en este caso existen fuertes presiones y aunque no dan hombres, él asegura que no se va a doblegar. Yo no voy a hacer el cuchillo de nadie, no voy a actuar para perseguir a nadie ni para darle impunidad a nadie. Y que la investigación de este caso será exhaustiva, pero que tomará tiempo. Que no es el tiempo de las urgencias políticas. Y esa es otra de las presiones a las que nosotros no vamos a ceder. Nosotros tenemos que hacer las cosas técnicamente porque como no podemos dejar en impunidad las cosas y actuar a la ligera, tampoco podemos actuar por los intereses de los tiempos políticos de nadie. Y a media mañana a la Fiscalía también llegaba Alex Bravo, exgerente de Petroecuador y quien fue convocado por el fiscal para que rindiera su versión en este caso. Carlos Pareja abandonó la Fiscalía cerca del mediodía de este lunes rumbo a la cárcel 4 y a la espera de obtener una respuesta a su pedido de cooperación eficaz. Informo Javier Gallo. Quedó postergada la audiencia de juzgamiento de la ex jueza Lorena C. La diligencia prevista en la sala 4 de la Unidad Judicial Penal Norte en el Albán Borja en Guayaquil deberá ser reinstalada de acuerdo a una nueva fecha y hora. La ex funcionaria es acusada del delito de ataque o resistencia tras un incidente ocurrido el 17 de noviembre del año pasado en un restaurante de la ciudad en donde ella supuestamente se habría negado a pagar una cuenta y habría insultado a varios policías según videos difundidos en redes sociales. La pena que prevé el código es de 6 meses a 2 años en este delito. Sin embargo existe otra indagación que también se está tramitando por usurpación de funciones porque ese día la persona simuló, gritó que era jueza y que eso también tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado. Poder descubrir quién es el hombre más poderoso del país, el que la protegió, el que la respaldó, el que evitó que ella se quede detenida el día que cometió los hechos, aparezca y de esta manera también él se ha procesado. El Ecuador requiere que la justicia sea para todos. Autoridades del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional dieron a conocer los resultados de los operativos realizados durante las dos últimas semanas. Entre el más importante está el decomiso de cerca de una tonelada y media de droga. Veamos. El país estaba desfriado, la mayoría descansaba. Esto quiso tal vez ser aprovechado por organizaciones narco delictivas para intentar mover cocaína y marihuana en el cantón Pasaje, provincia del Oro. Agentes de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos ubicaron un camión que transportaba droga. La marihuana iba en el compartimento construido en el chasis. Esta droga iba a ser destinada al consumo interno, a infectar a la ciudadanía, especialmente de la provincia del Oro. En el doble fondo acomodaron 86 paquetes, cuyo peso alcanzó los 45 kilos y dos bloques de cocaína. Estiman que evitaron la circulación de 100 mil dosis en los cantones de Machal y Pasaje. Fueron neutralizados cinco miembros de una organización, tres que transportaban el alcaloide a través de espucturas de vehículos que tienen camuflaje, caletas. Mientras en el cantón Quevedo, agentes de la misma unidad ingresaban a una finca ubicada en el sector conocido como Sitio Nuevo, donde encontraron 1.389 kilos de clorhidrato de cocaína guardados en una bodega. Nuestra red es desbaratar la organización. Muchas veces estas organizaciones son de carácter inclusive internacional. O sea, son organizaciones que operan en dos o tres países. La droga habría ingresado desde Piales y de acuerdo a los seguimientos de Estaba a punto de ser sacada a otro sitio, utilizan fincas ubicadas en sitios alejados de la población y asentados en la ruta hacia los puertos como centros de acopio. Las organizaciones dueñas del cargamento buscaban camuflar los bloques en cajas de banano para luego contaminar los contenedores con destino a Europa y Estados Unidos. El mecanismo es contaminar contenedores que salen de exportación. Esta droga tiene un valor comercial de aproximadamente 40 millones. El operativo Fortuna evitó la venta en mercados internacionales de 10 millones de dosis. En Quito informó Iván Casamen. Continúan las investigaciones en torno al asesinato de un joven en las calles 27 y Cuenca en el suroeste de Guayaquil. La policía estima que el crimen está relacionado a un tema sentimental. En el barrio aún queda el recuerdo ingrato del instante cuando una moto acabó con la calma del sector. En ella iban dos individuos quienes se acercaron a un grupo de amigos que conversaban sobre la acera. Ahí estaba tomando con unos amigos. La moto vinieron, bum, bum, bum. Ahí lo dejaron. Le metieron tres balazos. Los gritos se ahogaron en la garganta de quienes observaron la novedad y por temor. Evitaron expresar palabra alguna. Y a esta gente de vida y que les ayudan a nadie que se ayudan. Muchos dicen que la muerte del joven de 26 años está relacionada a su pasado judicial. Hasta refieren que hace poco tiempo salió de prisión. Sin embargo, la policía tiene otra hipótesis sobre los hechos. La muerte suscitada fue por muerte apasional. Al parecer es involucrada la señorita con otro ciudadano X, el mismo que mantiene una relación. Y obviamente se descubre. Entonces eso es lo que viene a ser, lo que suscita esta muerte violenta. El cuerpo del desafortunado ya descansa sobre un camposanto. Pero en el barrio aún queda el clamor por parte de los habitantes solicitando mayor seguridad. Ese yo más recuerdo policial. Sabes que es demasiado grande para los pocos incidentes que tienen. Informó José Morales. El presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió a la crisis política y social que vive Venezuela. Lo hizo durante su informe semanal de los lunes. Aquí una vez más destacó los esfuerzos de su gobierno en la lucha contra la corrupción. Es conocida y preocupante la situación por la que atraviesa nuestra querida hermana República Bolivariana de Venezuela. Por encima de todo derecho, por encima de cualquier postura ideológico-política, la vida es sagrada e intocable. La muerte de seres humanos es un hecho que debemos lamentar y rechazar enérgicamente. No deja de preocuparnos también la cantidad de presos políticos. La democracia es aquella en la que los problemas se solucionan con el diálogo entre todos los actores. Recordar que el mejor mecanismo para ello es la democracia directa, que para los mandatarios debería ser la última palabra. Expresamos nuestro respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la rigidez, nuestra profunda solidaridad con el pueblo venezolano, nuestro más hondo deseo de que pronto alcance la paz y que no se derrame una gota más de sangre. Amigas y amigos, ustedes son testigos de los esfuerzos del gobierno en la lucha contra la corrupción. Pero esto es una tarea de todos, no bajemos la guardia. Recuerdo ahora que mi madre solía decir, mientras más cerca estés de la verdad, más nerviosos se ponen los culpables. Además, llegó la ayuda para las menores huérfanas que son criadas por sus abuelos. El Mies entregó varias donaciones a los abuelitos de dos niñas cuya madre fue asesinada hace varios meses en un brutal caso de femicidio en Guayas. El drama que sufrían estos adultos mayores y sus nietas y el llamado a la solidaridad fueron difundidos semanas atrás por este noticiero. Rosa Castillo y Luis García tienen a cargo a dos pequeñas nietas. Las acogieron luego de que a su hija y madre de las menores le quitaran la vida. La joven fue víctima de un femicidio. Ocurrió hace más de seis meses. Mi hija la mataron en Petrillo, a mí me llamaron, yo contesté al teléfono, una chica me llamó que jugara a buscar a mi hija. Y cuando yo la fui a buscar, mi hija estaba en la morir. Ya, me había dejado las dos niñitas. Por ello, estos abuelos, ya casi adultos mayores, son el único sustento y apoyo emocional para estas tiernas niñas. Sin embargo, el duro trabajo que tienen son recicladores. Apenas les alcanza para subsistir. Cuando tenemos poquito, vamos a vender para darle a comer a las bebés. ¿Y cuánto ganan diariamente en el reciclo? Cuando vendemos así en el día, los hacemos tres, cuatro dolaritas. Ante el drama, hoy el Ministerio de Inclusión Económica y Social se hizo presente. Llegaron hasta la vivienda de esta familia, en Sociovivienda 2, al noroeste de Guayaquil, cargados de ayuda. Sí, una sorpresa que no le esperaba hoy día. Yo estoy agradecido. Por haberla visitado así, porque primera visita que venía así, con tan voluntad y con el cariño que... Y agradecer a ustedes por la visita. El MIES les entregó estas donaciones, utensilios de cocina, alimentos y ropa, como parte de un compromiso de atención integral. A la bebé, a la nieta de ellas, que es huérfana, tiene dos años, ocho meses, la hemos ya incluido en nuestro programa CBEBE, en el CBEBE Toda una Vida que tenemos aquí, que fue inaugurado hace dos semanas por el ministro y el presidente de la República. De una u otra manera, con las acciones que el MIES tiene, tratamos de ayudar en lo que más podemos a las familias en estado de vulnerabilidad. Las donaciones sin duda mitigarán algunas de las necesidades en este hogar. Por ello, las autoridades del ministerio aseguran que harán seguimiento del caso y realizarán visitas periódicas para seguir contribuyendo de alguna manera al bienestar de esta familia. Informo, Marcela Maquilón. En otro tema, la Armada del Ecuador capturó un buque de nacionalidad china que realizaba faenas de pesca dentro de la Reserva Galápagos. El buque llevaba en sus bodegas especies marinas vulnerables y protegidas. La tripulación podría enfrentar hasta tres años de prisión. El próximo 6 de septiembre inicia la Feria del Libro en Guayaquil. En esta edición participarán 47 escritores nacionales y 14 internacionales. Además, se contará por primera vez con un stand especial para no videntes. Guayaquil es mi destino para leer y crecer. Ese es el lema de la Feria del Libro. Por primera vez, la Feria del Libro tiene un país invitado, como es usual en todas las ferias internacionales. En este caso, hemos invitado a Argentina. Esta Feria del Libro de este año es espectacular. Realmente podemos sentirnos orgullosos de que no le pide favor a ninguna feria internacional. Y por primera vez, una zona inclusiva para los no videntes, denominada leer sin ver. Sentir, oír, meterse en la historia a través de los sentidos. No hay duda que también uno divirtiéndose también aprende. Pero, por supuesto, de eso se trata. Uno no puede ser monótono. Y para los niños hay que entusiasmarlos. Hay que incentivar, hay que motivar, hay que innovar. Y de eso se trata la Feria del Libro. Recuerde, tiene una cita del 6 al 10 de septiembre en el Centro de Convenciones. Un encuentro cultural donde 47 escritores nacionales y 17 internacionales presentarán sus obras. Informó Pilar Vera. Horas 30. Un informe sobre el aumento de casos de violencia psicológica. En lo que va del año, hay casi 9 mil denuncias presentadas en la Fiscalía. Guano, cantón de la provincia de Chimborazo, es un importante centro artesanal donde varios arqueólogos e investigadores han encontrado vestigios milenarios. ¡Gracias! 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 Donde fue asesinado Entonces los incas Pasaron también por aquí un buen tiempo Pero las principales Parcialidades de aquí Dehuano, del valle De El Igualata son Los Patulúes Los Dunjis Los Azacos Los San Sebastián Tunguànguán Guabalac Así nos despedimos Recuerden que pueden vernos desde cualquier parte del mundo A través del sitio web de www.rts.com.es RTS está más cerca de ti Gracias por acompañarnos Lo que sigue, el mejor programa deportivo del país Copa, buenas noches